Está mejorando minuto a minuto y ahora parece muy probable la posibilidad de que la cambien a una salita intermedia para que esté más tranquila y vea para afuera, así que estamos en eso, dándole fuerza todavía para que siga estando lo mejor posible y se mejore y ya dentro de poco vaya a casa. ¿Está comiendo sola? Sola no, pero está comiendo sólido, que es importante, y le están cayendo bien. Y no, no, pero come con nosotros, tiene mejor humor, come un chupetín, ayer estaba feliz, así que está muy bien, más tranquilita, pero bien. Te quería preguntar por tus otros sobrinos que están con el papá, que el papá se va a presentar como creyente en esta causa. Exactamente, ellos se están presentando como creyente ahora en estas horas y mis sobrinos están remándola, como todos calculo, luchando. Se los ve bien y fuertes porque Pablo les ha contagiado esa energía a ellos y, bueno, le vamos a dar todo el apoyo posible, asistencia y demás, ya lo estamos buscando para que salgan adelante igual que su hermana y podamos afrontar esta situación terrible que les ha tocado vivir más que todo a ellos. Pero bien, bien, están desesperados por venir a verla a ellas, así que en cuanto puedan van a ser los primeros. Gracias.